Bueno, nuevo formato en el canal, top 5. Voy a intentar sacar más vídeos con un formato más dinámico que consista en daros el top 5 de mejores tatuadores de blackout, mejores tatuadores de tradicional japonés, top 5 tradicional americano, top 5 tatuadores que más me gustan, top 5 mejores tatuajes del mes. Creo que es un formato muy interesante que podría consumirse fácilmente y voy a empezar por algo que me gusta mucho y de lo que creo que entiendo, aunque probablemente en este vídeo no lo vaya a demostrar muy bien y es el blackout, top 5 tatuadores de blackout, a.k.a. los 5 mejores tatuadores de blackout según lo que yo sé. ¿Qué es un blackout? Míralo aquí. Bien, el blackout es cubli... El blackout es un estilo de tatuaje que consiste en cubrir zonas del cuerpo de negro opaco. Creo que mucha gente no sabe que el blackout en realidad siempre es un tribal, solo que a gran escala. Coges un tribal pequeñito, una forma negra, lo escalas, tienes un blackout. Bien, ¿quiénes son los mejores tatuadores de blackout? Voy a dejar el mejor para el final. Este vídeo es el peor para empezar la sección, porque tengo serias dudas. Es que soy demasiado profesional. Bien, el primero, esto no va por orden de bueno a malo o malo a bueno. De hecho, el mejor para mí lo he dejado para el final, ¿vale? El primero que voy a decir es Decalcomano. Decalcomano es un tatuador de blackout. O sea, desconozco todo sobre él. Quiero decir, no sé ni de dónde es, creo que es francés. Pero es un tatuador de blackout muy reconocido. Tatuadores que yo conozco me han hablado maravillas de él a nivel técnico, ¿no? En teoría es un tío que controla muchísimo de blackout. Y es muy rápido, además. Es que en el blackout, tío, yo creo que existe la técnica y luego la velocidad, ¿no? Porque hay tatuadores que te pueden hacer un blackout, pero te lo pueden hacer en nueve sesiones y mal. Y luego hay gente que te lo puede hacer en una sesión de una hora y 45 minutos y muy bien. Decalcomano es tu bro para eso, ¿vale? Tiene movidas en su Instagram en las que pone, hecho en una hora y 45 minutos una manga entera de blackout, cosas así. De hecho, no sé si decalcomano es el que tiene como una especie de gotero de tinta negra que ya no tiene ni que meter la chisma, va directo ahí. Le echa, tiene como un gotero que le echa tinta negra. Mola muchísimo. Pero no sé si es él o no. Bueno, documentarme no es mi punto fuerte, sin duda. Segundo, J. Tattooer, mi tatuador. Lo pongo en esta lista porque si alguien a quien yo quisiese me dijese, René, me quiero hacer un blackout, alguien a quien yo quiera mucho, le diría de ir a J antes que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque yo el resto de tatuadores no los conozco. No sé cómo son como persona, no sé cómo quedan sus blackouts en persona porque los he visto en fotos, sé de oídas que son muy buenos técnicamente, pero yo no lo puedo contrastar. Sin embargo, mi tatuador, no solo he visto muchos de sus blackouts curados, sino que lleva tatuándome el cuerpo de los últimos ocho años y me ha hecho un blackout a mí en una sesión, que lo podéis ver aquí, por cierto. Y podéis ver como cura y todo. Y no solo me lo hizo bien, sin heridas, sino que cubrió completamente mis tatuajes antiguos porque yo aquí tenía color a fuego, todos los colores del mundo. Yo he visto blackouts que quedan como no opacos, se ven los tatuajes de abajo, en fin. Está jodido el asunto, ¿eh? Ah, bueno, le ha hecho un blackout también a mi amigo Jesús, que lo podéis ver aquí. No sé por qué ahora me confundo. Y Jesús hizo un blackout más grande y más reciente. Jota, para mí, lo hace tribal, a veces hace figurativo, pero el blackout se le da muy bien y sabe hacerlo muy bien. Entonces, recomendado 100%. Bien, el tercero es que esto lo he hecho muy mal porque realmente solo hay tres tatuadores que yo sepa que son la hostia, que son buenísimos. Uno es de Calcomano, el otro es Jota y el siguiente es el que quiero dejar de último. Entonces es rarísimo porque me quedan dos spots. En uno he puesto a Eddie Rice, pero lo he puesto más que nada porque me parece muy interesante cuando le mete negro sobre negro. Y eso me da pie a pensar que el tío controla mucho de blackout. Es decir, pues es un tío que no solo hace blackouts, sino que encima es capaz de hacerte un blackout por encima de un blackout y hacer negro sobre negro, que es bastante más complicado que negro, sin más. Entonces, Eddie Rice para mí es un perfil interesante que os lo quería dejar, ¿no? Como el dios del blackout, su especialidad es el blackout. De hecho, si veis su perfil hay mucho tribal y hay muchas piezas muy interesantes que no son solo blackout, ¿no? Pero lo quería poner aquí. El cuarto, vamos a hacer dos cosas. Voy a dejar a vosotros, los que entendáis, que me digáis quién sería ese cuarto del top 5. Una vez más, es un top 5 sin jerarquía. Uno no es mejor que el otro, sino que son tatuadores en los que yo confiaría, para hacerme un blackout. Entonces, decidme vosotros quién sería. Y no me vale vuestro amigo el que tatúa blackouts en Zaragoza. A no ser que sea muy bueno que tú digas, tío, a mí me hizo un blackout en 4 horas, perfecto, me curó bien, es un jefe. Porque yo conozco a Blackout Grey, conozco a Mauricio Betancourt, conozco a tatuadores como Jesse Manchester, que le mete bien al negro, Hans Mark le mete bien al negro. O sea, hay muchos tatuadores que le meten bien al negro. Pero quizás el blackout no es como su estilo predilecto, no es lo que hacen todos los días. Y sería raro como decir, este es el mejor de blackout. Y hasta él mismo, esa persona diría en plan, ah. Y muchos otros no los puedo como tampoco contrastar. No sé cómo trabajan. He visto sus blackouts en Instagram y he dicho, ok, no os lo puedo decir, os lo recomiendo, porque luego igual vais, os hace un destrozo y yo digo, ah, no sé, es que lo vi en Instagram, está guay. Entonces, el cuarto lo decís vosotros, ¿vale? Os prometo que en los próximos top 5 va a estar mejor organizado y os voy a dar un top 5 real. Pero bueno, el quinto, evidentemente, sería Hoodie. Estaba mirando mi Instagram, Blackwork Archive, porque tengo como 500 publicaciones que son de Hoodie y me parece brutal. Bien, Hoodie es el papá de los helados. Ya he hablado de él muchas veces en Instagram, en Twitch, en YouTube. Siempre lo nombro, tío, porque yo creo que cuando se nombra el blackout hay que nombrar a este hombre porque él es el que empezó a establecer los blackouts como algo natural. De hecho, él, cuando empezó a hacer blackouts, solo recibía insultos. Insultos, él lo explica en una entrevista, recibía insultos y luego DMs de gente, quiero uno de esos, ¿no? Pero un mogollón, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué sentido tiene? ¿Pero qué lógica tiene? ¿Pero no tiene sentido? Él empezó hace mucho tiempo y lo hace muy bien y muy rápido. Es más, como dato, uno de sus mayores hitos es que le está cubriendo el cuerpo entero a Kat Von D, a la famosa Kat Von D, que siempre ha sido como un icono y un ejemplo, digamos, un símbolo del tatuaje moderno. Es súper famosa, súper conocida, ha salido en realities de tatuajes, las de Dios benditas. Esa mujer se está cubriendo todo el cuerpo, todos los tatuajes que se ha hecho a lo largo de su vida, de negro. ¿Con quién? Con Judy. Judy es una persona que me gustaría conocer, la verdad. Es rápido, es bueno y encima tiene sentido del humor. Hace cosas como muy novedosas. Fue el primero en intentar hacer un blackout de palmas. El primero que se sepa en Instagram. Me vendrá uno y me diría, ya lo hacía no sé quién en su pueblo. Ya, vale, obviamente, pero blackouts en palmas de las manos, o sea, es un jefe. Entonces, para mí, Judy sí que es el número uno, sin duda. De hecho, antes de hacerme el blackout, yo pensé, guay, sí me lo hago con Judy. Pero claro, como Jota los hacía también, y Jota me enseñó a Judy, y Jota es mi tatuador, y me está haciendo todo el cuerpo, dije, no me voy a ir a Filadelfia a tatuarme con alguien a quien no conozco, si tengo a mi pana aquí que le echan al blackout. Y estoy súper contento, pero Judy es Dios. Así que, aquí tenéis el top 5 de tatuadores de blackout. Siento que haya sido tan caótico, es un tema que me toca tan de cerca que me cuesta mucho más hacer un top 5, porque si me decís de hacer un top 5 de tatuadores new school, ni me tatúo new school, ni me importa realmente, me gusta el new school, pero no tal, entonces pillaría a los mejores y diría, pues, Víctor Chill, no sé quién, tal. Y alguien me dice, ah, pero yo a mí me hizo un tatuaje no sé quién y me quedó mal. Digo, ah, pues no me importa, yo qué sé, ¿sabes? Pero el blackout, siendo yo, como digamos, de los mayores divulgadores de blackout, por no decir el único, pues como que tenía una responsabilidad muy grande. Por eso me ha quedado un top 5 tan raro. Está mi tatuador, está de Calcomanu, está Judy y luego está Eddie Rice. Luego conozco a 15 más, pero tampoco los pondría aquí porque no sé hasta qué punto no he visto esos blackouts en persona. No sé cómo trabajan, no sé cuánto tardan, no sé cómo son. Entonces no quería arriesgar. Por eso, si me echáis un cable, ese cuarto me lo decís vosotros. El cuarto debería haber sido tal, échale un ojo a tal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Métedle like, suscribíos al canal y seguidme en Instagram. Llega T. ¡Gracias. Llega T. Llega T.